Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. ¿Has sentido que es todo lo que hay? Debe haber algo más. Lo hay. Y mi invitada conoce el ingrediente faltante y nadie habla sobre eso. Pero ella quiere orarlo por ti. Hay una dimensión sobrenatural. Demensiones abiertas. Describe que es una visión abierta para ti. Verás, yo los llamo encuentros. Siento que me encuentro con la presencia de Dios. Él me lleva a escenarios. Una vez me encontraba haciendo algo ordinario. Estaba en la cocina, de pie. Y yo, yo sentí esta presencia de Dios venir y llenar la cocina. Y supe que algo iba a pasar y tenía mis manos en mis costados. Y luego de pronto sentí que una mano tomó la mía. Y era Jesús. Y Él dijo, sígueme. Y dije, vaya. Y Él me tomó y me llevó a ciertos momentos donde pude ver lo que Él veía y sentir lo que Él sentía. Fue mejor que verlo, digamos, en video. Sí. En realidad estabas en la escena. Estaba ahí. Estaba ahí. Podías oler, podías probar. Así es. Podías sentir todo eso. Sí. Sí. Se imaginan poder atestiguar los milagros importantes de Jesús, los eventos importantes de su vida. Poder ver cómo suceden si hablas sobre leer la Biblia. Eso no se compara con esto. Esto es la Biblia. Sí. Dime un par. Él me llevó a la Biblia. Me llevó a su palabra. El verbo tomó mi mano y me llevó a la palabra. Donde estaba con la mujer del pozo y pude sentir lo que ella sentía. Pude sentir el profundo vacío que ella experimentaba por la vida que vivió. Y luego el momento en que Jesús habló con ella y dijo, si supieras quién habla contigo, seguro le pedirías agua viva y Él te la daría y tendrías vida eterna. Y pude sentir ese momento cuando dijo esas palabras. La palabra fluyó en su cuerpo y tuvo esperanza. Como los que nos hemos sentido secos y agotados, ¿sabes? Y de repente estaba con la mujer con el flujo de sangre, pero de quien también quiero hablar es de la mujer sorprendida en adulterio. Y aquí Jesús enseñaba y los hombres buscaban ponerle trampas, diciendo, ¿qué harás con ella? Y la acusaban y la lanzaron frente a ellos. Y en esta visión lo que experimenté fue el sentimiento que tuvo Jesús. Y sentí que corrió hacia ella y la cubrió con su túnica. Y pude sentir la tierra en el suelo, incluso entraba en mis ojos. Y pude probarlo. Y Él, el fuego dentro de Él para cubrir a esa mujer por la que se preocupó, que fue acusada. Y Él los miró y pude sentir cuando Él dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y sentí que eso es lo que hace por nosotros hoy. Él literalmente nos protege. Él nos protege, nos cuida y nos cubre con la túnica de justicia, comprada con su sangre. Y ahí es donde me llevo después, fue a la cruz. Fue el lugar más agonizante que pude imaginar y lo veía a través de sus ojos. Discúlpame, ¿viste esa película de Mel Gibson? Oh, sí. ¿Qué tan parecido fue lo que viste con lo que mostró la película? Bueno, no puedo, no es, no tiene paralelo, porque yo soy muy sensible. En general pude sentir, pude sentir su corazón y veía a través de sus ojos y veía a las personas. Y pude ver una sombra gris sobre ellos porque no, no tenían idea de lo que hacían. Y pude sentir la agonía dentro del cordero al ser sacrificado. Y pude sentir ese momento cuando dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y luego de pronto, después de ese momento, percibí el sentimiento más intenso y fue como lo que sentí en el pozo. Con el agua viva entrando en esa mujer, sentí esa agua viva burbujeando dentro del cordero. Y ese gozo, era gozo, el gozo puesto delante de Él porque Él soportó la cruz. Y yo sentía eso, fue esa compasión dentro de Él la que lo mantuvo firme haciendo lo que vino a ser. Fuiste elegido de acuerdo con la Biblia antes de la formación de esta tierra. Y yo sé esto, yo sé que si tomas un pasito hacia Él, Él correrá hacia ti. Y te rodeará con una túnica nueva para reconciliarte con Él. Se llama la túnica de justicia. Sí. Repite esta oración después de mí. Querido Dios, soy un pecador y me arrepiento. Yo creo que tu sangre elimina mis pecados. Y tú no los recuerdas jamás. Ah, es tan bueno estar tan limpio. Sí. Repite esto, es tan bueno estar tan limpio. Es tan bueno estar tan limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús vive dentro de mí. Jesús vive dentro de mí. Apodérate de mi vida. Apodérate de mi vida. Te hago mi Señor. Te hago mi Señor. Amén. Amén. Ahora, Chris, y te llevaré al pasado. Tenías 15 años de edad y puedo imaginarte a los 15 años luchando con rechazo e inseguridad. Fuiste a una reunión. Háblame de eso. Sí, tenía 15 y yo estaba en ese punto al final de la cuerda. Me sentía sola, me sentía rechazada, sentía que mi vida no importaba. Y yo, pero en verdad quería que importara. Y estaba en ese punto donde yo solo le dije a Dios que fuera real para mí. Y si era real, enviaría a alguien a orar por mí porque yo no iría. Y un par de personas vinieron y oraron por mí y pude sentir los muros de mi corazón cayendo y cayendo. Y luego un hombre se acercó y al orar habló una palabra justo a mi identidad, justo a eso que faltaba en mí, sobre quién soy y que mi vida importaba. Él dijo, niña, te veo alcanzando a muchas personas. Y luego de pronto el poder de Dios vino sobre él y él dijo, moverás, estremecerás y harás historia. Y en ese momento yo, los muros de mi corazón se fueron. Mi corazón se abrió tanto y levanté mis manos y comencé a solo adorar al Señor y clamé. Y solo lloré y lloré y las puertas de mi corazón se abrieron. Tú me dijiste que en verdad las personas vieron un brillo alrededor de los tres. En ese momento sentía que estaba en una burbuja, una burbuja de su presencia y tenemos una fotografía de eso, con mis amigos y yo y la gloria rodeándonos. Y eso fue lo que experimenté en ese momento. Yo me levanté y veía alrededor y vi a través de algo y era el Señor, era la presencia de Dios, era su gloria. Y me volteé a mi familia y mi tío me veía y él solo sacudía su cabeza y decía, él es grande, ¿cierto? Y cuando dijo eso, caí al suelo porque me di cuenta que lo había encontrado ahí mismo, justo ahí en mi desorden. Dios me encontró con su misericordia y su grandeza y esa noche él me sostuvo en sus brazos y me sostuvo fuerte. Y me dijo quién era. Y desperté la mañana siguiente con ojos frescos y dije, buenos días, Señor. Y supe justo ahí que no era un Dios lejano. ¿Sabes? Él es un Dios cercano, él es Abba Padre. Si tú puedes creer esto, si tú puedes creer esto, voy a pedirle que diga esas tres palabras. Estas son moverás, estremecerás y harás historia. Si puedes creer esto, decláralo a sus vidas y si puedes creer, esto es tuyo. Sí, sí, yo declaro ahora que llegaste a la encrucijada de tu vida y Dios Padre quiere declarar esta palabra de verdad sobre ti ahora. Moverás, estremecerás y harás historia. Pero sabes que la vida da vueltas y muchos giros y ella crecía en el mundo de los negocios subiendo la escalera corporativa. Y ella se casó, pero perdió la intimidad con Dios. Ella perdió el fuego de Dios que tenía, pero luego tuvo un bebé y Dios usó ese bebé. Dejaré que nos cuelga. Bueno, a los 15 estabas apasionada por Dios, pero las cosas del mundo apagó esa pasión literalmente. Y luego, su hija nació. Sí, me volví apática y muy lejana de la intimidad original que tuve. Dejé de buscarlo. Y yo había puesto una barrera en mí. Ni siquiera era yo misma, estaba fría y agotada. Y tuve a mi bebita. Había algo acerca de ella creciendo dentro de mi vientre. Y pude sentir una nueva vida viniendo a vivificar mi ser espiritualmente. Y cuando nació, fue como un mundo que yo construí para mí. Para mí misma, dentro de mí. Ya no era una mujer fuerte que pudiera estar de pie. Era mamá primeriza y no podía controlar nada. Estaba muy consciente de eso, dolía saberlo. Así que a medianoche cargaba a mi bebé recién nacida. Y comencé a sentirme en ese punto de nuevo al borde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el borde del abismo no podía seguir por mis propias fuerzas y comencé a clamar de nuevo al Padre. ¡Uf! ¡Uf! Sé que hay muchos que llegan a ese punto donde de pronto estás cara a cara con la realidad de que no puedes hacerlo más tú solo. Es el lugar más hermoso para estar. Y en ese momento sostuve a mi bebé. Está oscuro y soy la única en el cuarto. Miré arriba. Levanté mi cara disponiéndome para rendirme al Padre. Y dije, Dios, ¿quién soy yo? Y dije, aquí estoy. ¿Quién soy ahora? ¿Qué quieres que haga? Él me dijo, Crisí, mira abajo. Y miré abajo. Y vi a mi bebita ahí, inocente, en mis brazos. Y él dijo esto justo ahí. Ella es quien eres. Es lo que quiero que hagas. Y fue tan multifacético. Soy su mamá. Y también debo ser como ella. Para el Padre, en sus brazos. Y él me recordó, me devolvió al punto inicial donde reconozco quién soy en él. Su hija, la que espera abrazar y cubrir con sus brazos. Y volví a la vida. Volví a la vida. Y volviendo a esas visiones abiertas, estos encuentros que tuviste. Ah, dime sobre el camino de tierra. Sí. Sí, me comprometí con el Señor después de lo sucedido con mi bebita. Y unos años después estuve, ah, en un servicio. Me adentré en la presencia de Dios y no me di cuenta que todos dejaron el lugar, pero así fue. Y, ah, de pronto ya no estaba en el pasillo de una iglesia. De pronto estaba en un camino de tierra. Y estaba de pie cojeando un poco. Y vi a un hombre de blanco que caminaba hacia mí. Y él me levantó. Y en mi corazón pensaba, ¿qué está pasando? ¿Quién es este? ¿A dónde me lleva? Y de pronto pude ver el trono. Y pude ver sentado en el trono al Cordero de Dios. Y pude ver a Jesús. Pude verlo sentado ahí. Y me di cuenta que era el Padre. Y él me levantó y me bajó a los pies del Cordero en el trono. Y él miró al hijo y él dijo, aquí tienes, hijo. Aquí te encontré a otra. Ten, te la doy como recompensa por tu sufrimiento. Otra vida completamente rendida a ti. Y en mi corazón me... Yo solo trataba de hablar. No salían las palabras. Pero mi corazón comenzó a comunicarse con el corazón del Cordero. Y dije, ¿qué hago aquí? Y él no contestó la pregunta. Así que no era la pregunta correcta. Y pregunté en mi corazón, ¿qué quieres que les diga? Porque supe, por más que quisiera quedarme ahí por siempre, había un propósito para mí en la tierra. Un mandato del cielo. ¿Qué quieres que les diga a ellos? Dije, el Cordero respondió de corazón a corazón. Y él dijo, habla de la cruz. Habla de mi amor. Y dije, bien, hablaré de la cruz. Y hablaré de tu gran amor. Y luego el Padre me levantó. Y me llevó de nuevo al camino donde me encontró. Y me di cuenta por el Espíritu que ese era el camino que fue marcado para mí antes de la creación de la tierra misma. Hay un camino para todos. Cada uno tiene un camino, una vereda y un propósito. Yo, bueno, me apoyé en los planes y propósitos de Dios. Y dije, aquí estoy, Señor, como Isaías. Quedamos envueltos en estas conversaciones del cielo. Que dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién podemos enviar? Y el Padre busca vasijas que usar en la tierra para sus propósitos y su gloria. Y si levantamos nuestras manos rindiéndonos y decimos, envíame, yo iré. Aquí estoy. ¿Entiendes? No necesitas antecedentes o educación o perfección o dinero. Sabes que Él no necesita nada de eso o inteligencia. Solo necesita nuestra disponibilidad y Él la usará. Ahora, Cris, tú dices que está bien colorear. Sí. Como en los libros de colorear, por fuera de las líneas. Tú dices que Dios te hizo sobresalir. Volveremos. Si quiera en un libro de colorear, me gustaría colorear. No que lo haga, pero algunos lo encuentran muy relajante. Me gusta colorear dentro de las líneas. Pero tú tienes un hijo que le gusta colorear afuera de las líneas. Sí, y aún lo hace. Y, bueno, es asombroso cómo Dios usa a los niños para darnos lecciones poderosas. Una mañana tenía... Bueno, fue a la mitad de la noche. Me desperté y yo me angustiaba por algo. Algo que dije equivocado o de modo incorrecto. Y, en realidad, bueno, Dios solo necesitaba oír de Él. Y yo lloraba y clamaba a Dios. Y el Espíritu Santo habló. Y Él me dijo, Cris, está bien que colorees por fuera de las líneas. Está bien. Y yo solo entendí. Y, de pronto, yo tuve que recordar aquel momento donde vi a mi hijo y a mi hija. Ambos coloreaban. Mi hija es mayor que mi hijo. A ella le enseñaron en el jardín de niños cómo colorear dentro de las líneas. Así que era un punto de pasión para ella. Y vi que Él miró la hoja de ella y miró la suya. Y fue ese momento de comparación donde Él descubrió, oh, solo hago garabatos. Y vio el de ella y lágrimas de cocodrilo salieron de sus ojos. Y es lo que el Padre me mostraba que yo estaba haciendo. Yo veía el papel de esa persona y descubrí cómo ellos lo hacían. Y el mío no se comparaba. Y Él me dijo esas palabras, está bien colorear por fuera de las líneas. Y luego comenzó a decirme, sabes, fuiste creada para sobresalir y no para estar enjaulada. Tú eres un original, ¿entiendes? Y pienso que es una palabra para las personas que nos ven que Dios quiere decirte, tú eres un original. Y es tiempo de aceptar tu originalidad. Y no temas colorear por fuera de las líneas. Verás, me recordaste la huella digital. ¿Sabes por qué toman las huellas digitales? Porque nadie tiene las mismas huellas. Nadie fue creado para aquello por lo que fuiste creado mejor que tú. Tú eres el original. Y no dejes que el diablo te engañe. Porque tú eres hechura de Dios. Crise, cuatro de la mañana. Despiertas. Bebes tu café. Y Dios te habla. ¿Qué te dijo? Fue en el tiempo en el que trabajaba en mi libro. Y yo me preguntaba, ¿cómo llamaré a esta cosa que tú pusiste en mí, Dios? ¿Cuál es tu sentir en esto? Y desperté muy temprano en la mañana para buscarlo. Con niños, ese era el único tiempo en que podía estar con él. Bueno, eran las 4 a.m. Porque mis hijos se levantan muy temprano, tristemente. Y 4 a.m. Y 4 a.m. 5 a.m. Bebí a mi café y de pronto el Espíritu Santo detuvo mis pensamientos. Y dijo, él me susurró este secreto del corazón del Padre. Tú sabes, y él solo dijo, Crise, Dios piensa que todo lo puedes. Y solo me paré ahí y lloré. Y lo entendí. ¡Wow! Él piensa que puedo hacer todo. Si Dios piensa que puedo hacerlo todo, entonces, ¿quién soy yo para contradecirlo? ¿Saben? Necesitamos saber eso. Porque todos los que nos ven y escuchan deben saber que Dios piensa que pueden hacer todo. Porque Él pagó un gran precio para que pudiéramos hacer todo a través de Él. ¿Sabes que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros y se mueve y opera en nosotros cada día? En lo que parece ordinario, podemos encontrar lo extraordinario de Dios. Él piensa que podemos hacer todo. Yo quiero que hables esto al espíritu de aquellos que nos ven y la gente en el estudio ahora. ¿Harías eso? Sí, sí, yo solo escucho la palabra, depositarse como una semilla, y así deja que estas palabras sean depositadas como una semilla y que sea plantada en buena tierra en tu corazón. Y Dios piensa que tú, todo lo puedes, nada es imposible con Él, y Él está vivo y activo dentro de ti. Y yo declaro una activación sobre eso, ahora, en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Y que seamos activados para derribar todo lo que evite que estemos de acuerdo con esa simple verdad. Así que declaro y proclamo ahora sobre ti que Dios piensa que puedes hacer todo. Y es tiempo, el Señor dice que es tiempo para que estés de acuerdo con los planes y promesas de Dios que Él te ha creado para un tiempo como este, para elevarte en valentía y humildad de Cristo Jesús. Y solo declara para ti mismo, cada día, mírate en el espejo y di, Dios piensa que yo todo lo puedo. Hagámoslo ahora juntos. ¿Bien? ¿Listos? Dios piensa que yo todo lo puedo. ¡Todo! ¡Todo!